Será suficiente, creo. ¿Qué le pasa? Charmed, Paimon, cabezabombo, por aquí. ¡Layla! ¿Se han divertido tú y Bamboleto estos últimos días? Por supuesto. Con Bamboleto llevándome el equipaje hemos podido ir de acampada a lugares lejanos. Y he podido ver las estrellas desde otra perspectiva. Hasta he podido avanzar con mi tesis. Pero ya he probado casi todo lo que tenía en mi lista de alimentos. Cada vez que intentaba algo con harina o algo así, salía esparcida por el aire y acababa con un ataque de tos. Pero después de todo sigo sin haber encontrado quién le gusta a Bamboleto. Sería estupendo que el orden de la sabiduría mejorado nos permitiera comunicarnos directamente con los hongos. Debería mencionar eso en mi carta y encontrar a alguien que le pregunte a un erudito experimentado en la escuela de biología. Paimon nunca te había visto con tan buen ánimo, Laila. Ahora has hablado mucho más de lo que sueles hacer. Y pareces llena de vitalidad. ¿Tú crees, Paimon? Es increíble lo lejos que puedes llegar por tus compañeros hongos. Puede que me haya pasado un poco de la raya justo ahora. Otra vez me falta el aliento. Será mejor ir a ver a la señorita Yae antes de que desfallezca. Hombre, llena de vitalidad, no sé yo. No la acabo de ver. ¿Llegaron antes de lo que esperaba? ¡Miko! No te vas a marchar ahora, ¿verdad? Parece como si no hubieras tenido oportunidad de disfrutar debidamente de tus vacaciones aquí. Mis necesidades de diversión han quedado satisfechas con creces gracias a su ayuda. Nuestra pequeña búsqueda de inspiración ha sido un éxito. No solo hemos ganado una valiosa experiencia durante el torneo, sino que hemos sentido la emoción de desvelar una conspiración criminal. Sí, creo que le pediré a Souka que se olvide de sus protagonistas iniciales y que ustedes sean las protagonistas de su próxima novela. ¿Sabías que había algo sospechoso con el chinguén? ¡Cierto! Todo encaja ahora. Todas las insinuaciones que dejaste caer se le escaparon a Paimon en aquel momento. ¿Por qué no? ¿Por qué esperas que las cosas se escalen como lo hicieron? ¿Desenmascaraste al chinguén entonces? ¿Por qué esperar a que el asunto se complicase hasta este punto? Hacer la gran revelación justo al principio había sido de lo más decepcionante. Quería ver cómo reaccionaban en una situación como esta, y ustedes no me decepcionaron. Pensé que su historia con los hongos seguiría el paradigma de maestro sirviente, pero me ofrecieron algo incluso mejor, compañerismo basado en el entendimiento mutuo. Desde cierta perspectiva, parece adecuado que el chinguén, que apenas podía hablar sin pronunciar la palabra maestro, haya caído a sus pies. Por supuesto, sabiendo de lo que es capaz, estoy segura de que encontrará la forma de seguir oponiendo resistencia. ¿Paymon se está perdiendo otra vez? En el futuro deberíamos tomar notas cuando Miko habla para analizarlas cuidadosamente después. No hace falta a Paymon, hace falta. Bien, basta echarla por ahora. Dejaré a Silvina Tronadora en sus manos. Cuídenlo bien. Espero que ustedes y Janilla no escatimen esfuerzos. El futuro de este torneo tan entretenido ahora depende de las decisiones que tomen. Espero con ansias, lo que nos tienen reservado. Hola, llegan justo a tiempo. He reunido a todos los orbes de la sabiduría de los demás participantes y he encontrado un lugar adecuado para que nuestros amigos hongos vivan en él. Me aseguraré al 100% de que el entorno circundante no resulte afectado. Dile hola a todos, Chispitas. ¿Chispitas? ¿Me ha puesto nombre? Ese es el nuevo nombre de Piro 1. Cuando vi lo adorable que era la primera vez que lo conocí, fue como una chispa que me alegró el corazón. No, sí, pues sí que ha cambiado, ¿eh? Janilla. Si entonces hubiese puesto a un lado mis prejuicios sobre los hongos y me hubiese permitido sentir de verdad el momento, quizá podría haberme sentido así todo este tiempo. Me alegra muchísimo que por fin haya resuelto tus preocupaciones, Janilla. ¡Genial! Aunque Paymon se había acostumbrado ya al nombre Piro 1, el nuevo tiene mucho más sentido. ¡Felicidades, Janilla! Me cercioraré de que estas mansas criaturas tengan el mejor cuidado posible. Pueden estar seguras de que las dejarán en buenas manos conmigo. Supongo que es hora de despedirnos. Ve, bamboleto. Sé un buen hongo. Y hazle caso a Janilla. Silvido atronador, Miko vendrá de nuevo a visitarte cuando sea el próximo torneo. ¡Bien hecho, Cabeza Bomo! Fue súper divertido tenerte con nosotras. Paymon espera que te lo pases muy bien con Janilla. Ya está deseando verte la próxima vez. Nos volveremos a ver. Lo prometemos. Espero que el día en que hongos y humanos puedan vivir en armonía llegue pronto. Confío en todos ustedes. Seguro que lo lograrán. Esperaré a que me traigan buenas noticias. Y se va. Nuestro equipo de hongo. Se nos va hasta dentro de beta saber cuánto tiempo. Y así terminamos uno de los mejores eventos que hemos tenido. Durante los más de dos años que llevamos de Jensi. Tengo más de dos años que los días que se han acercado en la línea que se han acercado. Y así terminamos uno de los mejores eventos que se han acercado. Se han acercado en la línea que se han acercado en las delas.